111 metros de largo, 2.800 toneladas de peso, 500 millones de dólares y tres astronautas. 3, 2, 1, ignición. Ante vosotros, el cohete Saturno V despega quemando 14 toneladas de combustible por segundo, generando más de 4 veces la fuerza de la gravedad, a los 2 minutos y medio, la altura es de 61 kilómetros y la velocidad de 9.500 kilómetros por hora. Transcurridos 6 minutos, la velocidad es de 22.500 kilómetros por hora y alcanzamos una altura de 190 kilómetros sobre el suelo. Y, de repente, nos encontramos flotando en el espacio exterior. Me empecé a interesar sobre todo el tema aeroespacial desde que me fui a vivir a Florida durante un año. Allí visité el Museo de la NASA en Cabo Cañaveral y descubrí lo realmente fascinante que resulta la exploración espacial. Desde entonces, no he podido dejar de interesarme sobre el tema. Me apunté a la Asociación de Cohetes de Estados Unidos y desde entonces me interesé más y más diseñando y construyendo mis propios modelos de cohetes. Puede parecer simple, pero esa sensación de ver cómo algo hecho completamente por ti surca al cielo de esa manera es algo difícil de explicar. Sentía que mi insaciable curiosidad e inquietud me impulsaban a continuar aprendiendo. De allí me fui también al diseño de aviones y de drones, siempre con esa sensación de querer volar. Más tarde, atendí una conferencia dada por Pedro Duque, primer y único astronauta español en volar al espacio, lo cual me impactó muchísimo. Eran tantas las ganas que tenía de investigar sobre el tema que me puse a trabajar en un proyecto de investigación en el cual sigo hoy en día. Aquí hago vuelos experimentales de mis proyectiles y analizo sus datos de vuelo. A continuación, intento buscar la relación física y matemática que existe entre los parámetros del cohete y el vuelo que ha realizado. Ahora me gustaría que me acompañaréis en este viaje donde os voy a enseñar una pequeña parte del espacio. Es difícil hacerse una idea de la complejidad y coste que supone llevar algo fuera del planeta terrestre. Es innumerable la cantidad de cosas que deben funcionar perfectamente para que una misión sea exitosa. El trabajo de miles de ingenieros, la construcción exacta y milimétrica de cada parte del cohete, es sencillamente asombroso. Por lo que nos podremos preguntar, ¿por qué hacerlo? La curiosidad es la clave y es lo que siempre ha guiado al ser humano a explorar más allá de sus fronteras. Esto, combinado con el estar constantemente mejorando, sin miedo a fallar y aprendiendo de los errores, es lo que nos ha llevado a descubrir algo tan impresionante como es el universo. Por eso, he venido hoy aquí a transmitiros mi fascinación sobre esto. Observad por un momento esta imagen tomada por la sonda espacial Voyager. Así se nos ve a 6.000 millones de kilómetros. Es realmente increíble que hayamos podido salir del sistema solar, a explorar lo desconocido, llevando al límite nuestros conocimientos. Como lo es también, habrá accedido a lugares nunca antes explorados. Esta imagen muestra una parte del aterrizador de la sonda espacial Rosetta, habiendo viajado 6,4 billones de kilómetros desde que salió de la Tierra. Por cierto, ahora me gustaría que pensárais más o menos a qué velocidad vais cuando aparquéis vuestro coche. Y aún así, a veces le dais un golpecito al coche de atrás, ¿verdad? Pues esta sonda espacial que viajando a 135.000 kilómetros por hora consigue posarse sobre un cometa es algo realmente emocionante. Y qué me decís de la Estación Espacial Internacional, una de las mayores obras de ingeniería jamás construidas por el ser humano. Se trata de un laboratorio espacial que orbita alrededor de la Tierra 16 veces al día, del tamaño de un campo de fútbol a 400 kilómetros de altura, desplazándose a 27.500 kilómetros por hora. Aquí trabajan y viven permanentemente seis astronautas que realizan experimentos en el entorno de microgravedad. Gracias a ellos se han conseguido avances en múltiples campos, entre los que se encuentran la lucha contra el cáncer o el Alzheimer, o el estudio del cuerpo humano en este ambiente durante largos periodos de tiempo. El desarrollo de la tecnología aeroespacial nos ha llevado a inventar desde algo tan sencillo y útil como el velcro hasta algo tan complejo como un sistema de purificación del agua que nos permite recuperar hasta el 93% del volumen líquido. Todo esto es muy importante para el avance del ser humano porque forma parte de nuestra propia evolución. Es más, sirve de inspiración a generaciones posteriores y nos impulsa a continuar explorando. Nos da una motivación enorme porque la ilusión es lo más fuerte en esta vida y debemos aferrarnos a ella, sea cual sea nuestra pasión. Finalmente, me gustaría despedirme con esta imagen tomada en 1984. Un humano en la grandiosidad del espacio ante la fragilidad de nuestro planeta. Podríais pensar que estoy loco, pero si os digo que mi sueño es el de ser astronauta, no os estaré mintiendo. Y si no lo consigo, esa pasión por explorar el espacio, me habrá dado la motivación de dar lo mejor de mí cada día. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.